El de Leticia y Felipe ha sido uno de los matrimonios españoles más ejemplares durante años. Desde que se casaron el 31 de noviembre de 2003 han transmitido la imagen a todos los ciudadanos de ser una pareja unida y modélica que sirve de inspiración para muchos pares en distintos aspectos de la vida en común. La tensión entre el pasado y el presente representadas en la unión entre el heredero de una de las monarquías hereditarias más antiguas de Europa recuperada por el dictador Francisco Franco y una exitosa periodista que se comprometía con su segundo matrimonio había servido para transmitir desde la institución ese espíritu de conciliación y convivencia que tan presente se encuentra en los discursos reales como el que escuchamos el pasado 24 de diciembre durante la Nochebuena. Aunque a lo largo de toda su vida de casados han surgido distintos rumores que ponían al matrimonio cerca de un divorcio o al menos una separación en la práctica como los suegros reales lo cierto es que a este relato se han impuesto las tiernas imágenes de Felipe y Leticia acompañados de sus hijas Leonor y Sofía en distintos eventos entre ellos el más trascendental la jura de la constitución de la princesa de Asturias tras cumplir los 18 años.